En medio de un contexto regional e internacional complejo y de amenazas a los procesos progresistas de América Latina, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dio la bienvenida a los titulares de cada país miembro del Consejo Político del ALBA-TCP. El día de hoy, 10 de abril, es de profunda inspiración para Cuba. Hace 125 años, de la creación por José Martí del Partido Revolucionario Cubano, fundado para lograr con el esfuerzo reunido de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Empeñado en crear un pueblo nuevo, capaz de vencer por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud. Fin de la cita. Con esta invocación martiana a la unidad, a la organización para la larga lucha y a la solidaridad entre los que bregamos por emanciparnos, los cubanos les damos la bienvenida a La Habana en tiempos difíciles que requieren precisamente de esas tres virtudes que nos enseñó a defender el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, unidad, organización y solidaridad. Durante su intervención en la reunión, el jefe de la diplomacia de Cuba recordó. La decimocuarta cumbre de jefes de Estado y gobierno de la Alianza, celebrada el 5 de marzo en Caracas, nos dejó una declaración que constituye una poderosa guía de acción para los tiempos que vive nuestra América y para enfrentar los peligros que se ciernen sobre nuestros pueblos, especialmente para aquellos que por la voluntad ejercida en las urnas se constituyeron en poder y que ahora son acosados por las oligarquías, el imperialismo y sus instrumentos de dominación. Respecto a la injerencia estadounidense, Rodríguez Parrilla alertó del propósito de la agenda imperial sobre nuestros pueblos. En la declaración de Caracas, nacida de nuestros últimos encuentros y debates, están las claves para enfrentar unidos la nueva agenda imperial contra la región, parar la arremetida contra los gobiernos de izquierda y progresistas e impedir que se reviertan los logros alcanzados por nuestros pueblos en los últimos 20 años. La declaración de Caracas no podía ser más acertada al afirmar, cito, los procesos democráticos populares liderados por gobiernos, fuerzas políticas y movimientos de izquierda enfrentan una nueva embestida del imperialismo, el capital transnacional y las oligarquías nacionales. El declive del hegemonismo imperial, los impactos de la crisis sistémica internacional y la caída de los precios de nuestros recursos de exportación, en particular de los hidrocarburos, abren nuevos desafíos. El canciller cubano también habló de la verdadera esencia de la Organización de Estados Americanos. El vertiginoso desarrollo de los recientes acontecimientos y las amenazas a los postulados de la Proclama de Paz de América Latina y el Caribe, firmada en esta misma ciudad hace tres años, subrayan la importancia de la declaración de Caracas y llenan de nuevo sentido y urgencia a este Consejo para intercambiar sobre lo que sucede, particularmente las amenazas contra la revolución bolivariana y el papel de la Alianza. Pareciera que existen dos Venezuelas. Una, la Real, la de su pueblo y la Unión Cívico-Militar, la del ALBA y de Petrocaribe, la de la Asociación de Estados del Caribe, la del Consejo de Derechos Humanos y el Comité Especial de Descolonización en las Naciones Unidas, la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Movimiento de Países No Alineados y otra, falsa y malvadamente fabricada por la siempre servil y proimperialista Organización de Estados Americanos, los medios de comunicación, las oligarquías neoliberales y otros poderosos intereses. Hemos sido testigos de las componendas oscuras de la OEA y la manipulación caprichosa y aviesa incluso de sus reglas, así como de la actuación perversa, indigna y enloquecida de su Secretario General, alabardero de intereses imperiales, mafias políticas miamenses y vulgares mercenarios. Gracias a Venezuela, al ALBA y a Petrocaribe, muchos países no se apagaron en la hora más oscura y millones de nuestros conciudadanos han aprendido a leer y escribir, mientras otros tantos recuperaron la luz en sus ojos y han comenzado a tener acceso a una atención de salud digna y sin fines de lucro, a la práctica masiva del deporte, al disfrute de la cultura, a crecer y aprender desde nuestras culturas originarias y demostrar que no hay mejor camino que el construido por nosotros mismos. ¿Qué sabe la OEA de esto? ¿Qué ha hecho la OEA por nosotros? ¿Qué sabrá de solidaridad la organización que endosó la invasión militar, el bloqueo y las agresiones contra Cuba, los intentos de golpes de Estado en Venezuela, Ecuador y Bolivia, la guerra sucia contra Nicaragua o las invasiones contra Granada y Haití? El Consejo Político del ALBA-TCP deberá reafirmar el compromiso de sus Estados miembros con los preceptos de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada por la CELAC en enero de 2014.